Platicamos con Juanito El Millón Suki y nos cuenta todos los planes que tiene junto al Chaparro Chwachanegger. Si quieres saber todos los detalles, por favor no te despegues de este video. ¡Comenzamos! Sí, por ahí surge una llamada que me hacen a mí de México, el manejador de él, le marcan y contesta a mi asistente y ya me dice, ¿sabes que te andas buscando un tal manager de un Chaparro Chwachanegger? Y yo, ¿qué chingados es ese? No, pues que es un comediante, o sea, es una figura pública. Entonces, pues yo en realidad no sabía quién era. Lo había mirado, así en videos, pero pues nunca me imaginé. Me acuerdo que le marco para atrás yo, como a la noche ese día, y ya, no, dice, es que soy el manager de Julano de Tal, dice, y me gustaría que hiciéramos algo juntos. Dice, ya me diré que te sigue mucha gente ahí en Los Ángeles, y hay mucha gente que te sigue y que te apoya, y pues a él también, está muy fuerte en las redes. Y le dije yo, pues vamos a calarle, yo soy muy abierto, tú sabes que soy una persona muy abierta para trabajar, para proyectar cosas buenas, y por ahí sí se dio el proyecto, y llegaron aquí a mi pueblo, a los pocos días llegaron e hicimos unos proyectos, por ahí grabamos una canción, grabamos unos videos, y hicimos unos meet and greet, y fíjate que funcionaron, ¿no? Gracias a Dios ahorita ya la gente, pues, nos marca de muchos estados, para la música, para los videos, para los shows, para hacer muchas cosas juntos, ¿no? Y aparte de eso, pues tú sabes, Juanito Miyazuki ha estado trabajando toda la pandemia en videos, en proyecciones juntos, con Nurka, en canciones, y pues ahorita, ¿qué más que seguir trabajando con personalidades, con gente que Dios nos pone en el camino por algo, ¿no? Cuéntame, ¿a ti qué te dejó la pandemia? Este, realmente, yo creo que a todos nos afectó, cuéntanos tu experiencia en ella. La pandemia, obviamente, nos afectó a todos, pero yo digo que también nos ayudó mucho a valorar, nos ayudó a entender que, pues, somos, que somos, no somos, nadie es indispensable en la vida, ¿no? El que Dios quiera, el que te toque una mala raya, pues te enfermas, y Dios no lo quiere, y pues nos vamos. Hubo muchas cosas buenas también, ¿por qué? Porque aprendí a valorar muchas cosas. Mi trabajo, pues sí, sí, subió, lo digo honestamente. Crecí mucho en el ambiente de las redes, en el ambiente de lo que viene diciendo la música. Hice varios shows virtuales, hice muchas cosas para poder trabajar con nuestra gente, y eso, pues, Juanito creció mucho, ¿no? Creció mucho en muchos aspectos. Estuvimos regalando muchas dispensas para mucha gente en México, aquí, y la verdad fue algo, una experiencia muy linda, ¿no? Al poder compartir con tanta gente, ¿no? Como yo lo he hecho, como yo lo sé hacer, como a mí me gusta hacerlo, ¿no? Y ese tiempo fue perfecto para trabajarlo y para proyectar cosas, cosas de nuestra gente, gente del pueblo, ¿me entiendes? Sí, y también recientemente vimos que le ayudaste a un vendedor, ¿verdad? Bueno, sí. Mira, yo siempre, a mí siempre se me ha hecho muy gacho, muy mala onda, que una persona que sale a trabajar para ganarse su dinerito, de repente haya otra persona, mala leche, salga a una familia, una señora a trabajar, a echarle ganas de la vida, y regresar golpeado a su casa golpeada, porque le quitaron su venta, le tiraron su comida, o lo robaron. Y entonces yo vi el caso de esta señora, se me hizo muy triste, y pues fuimos a apoyarla, ¿no? Por ahí le hicimos un regalo para que ella siga trabajando y para que se dé cuenta que hay motivación, ¿no? Lo hago, como lo vuelvo a decir, no para quedar bien con nadie, porque me nace, si las cosas se hacen virales es porque así Dios quiere que se hagan, pero el corazón de uno solamente Dios sabe, y las cosas que hacemos, ¿no? Entonces por ahí estamos trabajando con mucha gente, con muchos vendedores, como el de la nieve también, que le quemaron su nievera, su vencita, también fuimos a apoyarlo, hay muchísima gente, y vamos a seguir trabajando. Yo siempre he dicho, y lo voy a seguir diciendo, lo que yo gano en mi música, en mis redes sociales, la mitad de lo que yo gano es para mi gente, para mi pueblo, para los niños, para la gente que necesita, no me quitan de comer, no me quitan nada, lo hago porque me gusta, y lo voy a seguir haciendo. Séntame, ¿qué viene con New York? Con New York ya trabajamos, hicimos una presentación de un video, por ahí lo que viene fuerte, y eres la exclusiva, la primera, es con Inel Conde, ya está proyectado, ya está amarrado, nomás esperen la fecha para darles la entrevista exclusiva, y para hacer muchas cosas con toda nuestra gente. Viene una canción, un video, un giro de medias con ella, y vienen muchas cosas grandes, así que prepárense, porque vienen cosas grandes, no nada más con Inel Conde, sino con mucha gente más, así que para la gente que dudó, la gente que criticó, la gente que, pues que mala leche en el pedo, no nos han hecho más que más fuertes, así que vienen muchas cosas perrosísimas. Eso, muchísimas gracias por la exclusiva, por adelantarnos esto con Inel Conde, vamos a estar muy al pendiente, y por favor, invita a la gente que te sigan ahí en Instagram, a ver, cuéntanos cómo te podemos encontrar. Todo en Facebook, YouTube, Juanito Almiyonzuki en TikTok, les voy a dar un pedacito de una canción que viene con el Chaparrito Chochen Nigga, una exclusiva chacalosa, ahí te va. Ahí viene esa rola, con Chaparrito Chochen Nigga. ¡Dale fuga, dale fuga! ¡Y ahí va el chaparro! Muchísimas gracias, Juanito, y pues amigos del Aviso Magazine ya quedaron avisados aquí con Juanito, por favor, compartan esa entrevista, denle like, y pues a buscar la canción con el chaparro, para cuándo va a ser disponible. Muy pronto, esperen las plataformas, les vamos a avisar porque el video lo vamos a hacer, perroncísimo, vienen más canciones, no son las únicas, así es que les mandamos un abrazo para todos, que Dios me los bendiga, y gracias a la gente de El Aviso Magazine. ¡Chao! ¡Gracias!